Hola, soy Carlos y hoy os voy a explicar cómo se utiliza un tanque revelado y también cómo introducir el negativo, la película, dentro de él para poder revelarlo después. Yo tengo dos tanques de distinto tamaño, los dos son de la misma marca, son de la marca Patterson, no os preocupéis porque os pondré en la descripción los links de compra. Y bueno, como podéis ver, este de aquí nos da para dos películas de 35mm o una de medio formato, de 120mm. Este, en cambio, el tamaño nos da para tres películas de 35mm o dos de 120mm. Yo empecé con este pequeño y cuando ya vi que disparaba mucho medio formato, me di cuenta de que necesitaba uno más grande para poder revelar de dos en dos, en lugar de ir de uno en uno, de medio formato. Para entender cómo funciona, necesitamos hacer un despiece. La tapa, luego hay una pequeña espiral que nos sirve para girar los negativos dentro del tanque. Otra tapa, que esta tapa viene enroscada para sellar el tanque contra la luz. Luego la pieza central, que se compone de un cilindro. Y luego la espiral. Esta espiral es una espiral que tiene movimiento para, como veremos después, introducir la película dentro de ella y también para cambiarla de tamaño. Podemos modificarla a medio formato, película de 120mm o de 35mm. Para modificarla, la espiral, si la giramos hacia la derecha, la podemos abrir. Entonces, una vez abierta, podemos ya cambiarle el tamaño y ajustarlo a medio formato. Así. ¿Vale? Para ajustarlo, simplemente en lugar de la derecha, ajustamos hacia la izquierda y hace el clic. Y ya no se puede separar. Y bueno, luego el tanque. No hay nada más en él. Para montarlo de nuevo es lo mismo, pero a la inversa. Ponemos la parte central, la tapa. Que tenemos que hacer un clic. Esto es muy importante, porque si no hacemos el clic, resulta que el tanque no está sellado contra la luz y que podemos echar a perder la película que hay adentro. Y luego otra vez el cilindro pequeño superior y la tapa. La tapa, simplemente, va con presión. ¿Vale? Con presión ya estaría como un poco envasado. Y los dos tanques, como he dicho anteriormente, funcionan de la misma forma. Los componentes me sirven de un tanque para el otro. Este de aquí es más grande. Y ya lo tengo preparado para dos películas de medio formato. También podría arreglarlo para tres películas de 35 milímetros. Este tanque de aquí utiliza aproximadamente un litro de químico. Por lo que si tenemos un litro de disolución preparada, este tanque resulta idóneo. Hay tanques más grandes. Este, por ejemplo, es de tres espirales. Hay tanques de cinco, hay tanques de ocho. Y más allá, pues, no tengo ni idea, no he mirado. Pero hay tanques de todo tipo de tamaños. Ya todo depende de cuántos carretes dispares y la frecuencia que los utilices. ¿Cómo introduzco la película dentro de la espiral? Dentro del tanque. Esto es importante. Realizarlo dentro de una bolsa sella contra la luz. Pero os voy a explicar ahora aquí a la luz del día cómo sería. Tenemos la espiral, ya preparada para 35 milímetros. Y en lugar de malgastar un carrete, yo tengo preparado ya aquí un negativo de 35 milímetros. Por lo que se puede ver de manera muy sencilla cómo introducirlo. La espiral, no sé si lo podéis ver, tiene unas muescas que tienen un poco, pues, un espacio para justo introducir el negativo. Con esas muescas introducimos el negativo. Una vez hemos pasado unas bolitas metálicas que hay dentro de la espiral, el negativo ya queda bien sujeto y, realizando un movimiento giratorio, se introduciría el negativo dentro de la espiral. Una vez hayamos acabado de revelar y queramos sacar el negativo, mucha gente lo que hace es coge el negativo de un extremo y estira y lo saca. La verdad que esa forma a mí no me gusta porque puedes estropear el negativo. Yo lo que hago es, de la misma forma que sabemos que se puede abrir la espiral, pues la abrimos y ya sacamos el negativo. También funciona para medio formato, entonces simplemente ajustaríamos la espiral a medio formato. Tiene una marca aquí, entonces la marca, pues, hace clic, perfecto. Para medio formato es exactamente lo mismo que en 35 milímetros. Cogeríamos el negativo, lo introducimos en la muesca, pasamos lo que serían las bolitas metálicas y ya a la misma manera. Girando, se introduce el negativo. Abrimos y sacamos. Como vemos, es un proceso sencillo que es bueno practicar a la luz del día y cuando nos sintamos con confianza ya podemos realizarlo dentro de la bolsa sellada contra la luz. Algo importante que no he comentado es que para abrir lo que sería el rollo de película yo siempre utilizo tijeras y lo que hago es un poco de palanca en la parte inferior de la película. Haces palanca y ya sale y sacas el negativo. Las tijeras siempre hay que utilizarlas también porque hay que cortar la parte sobrante para que sea más fácil introducir la película dentro de la espiral. Pues, hasta aquí todo. Lo necesario para entender cómo funcionan los tanques, cómo introducir el negativo dentro de ellos y ya procesarlos. Si tenéis algún tipo de duda o comentario, aquí estoy. Muchas gracias.